Siempre nosotros hablamos de números, hablamos de cifras y hablamos de frialdad, porque son números estadísticos, pero siempre tenemos que ver que detrás de cada número y de cada cifra hay historias humanas, hay identidades. Para refrescar estos números y para hablar en profundidad respecto de este tema, tenemos un invitado. Exactamente, hemos invitado a Eduardo Donza, quien es investigador. Gracias por este tiempo, Eduardo, desde el 8TV Tucumán. Te saludamos, Silvina y Sergio. Buenas tardes, gracias por el contacto. Eduardo, ¿cómo llegamos a esta situación? Y lo que hay que tener en cuenta primero es que es una situación estructural. Es decir, hace varias décadas que estamos en esta situación. No es una cosa del momento, por supuesto que se agravó después de la pandemia y se agravó también cuando se reactivaron toda la inflación en Argentina y el aumento de precios. Hace más de 20 años que estamos con inflaciones, con índices de pobreza en la población muy elevados. Si pensamos la salida de la crisis del 2001, en el año 2002 teníamos un 52% de la población en situación de pobreza y esa situación mejora hasta los años 2008-2009, pero ahí se estabiliza en un 28-29%. Después se empeora un poco, fluctúa y actualmente, bueno, después de lo que es la pandemia y con la reactivación del aumento de costo de los alimentos sobre todo, llegamos a este 40,1% que además es un dato del primer semestre. Es un dato que semestralmente presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y aquí en Tucumán, Eduardo, incluso la cifra es aún mayor, hablamos del 41.2% en San Miguel de Tucumán y el área metropolitana o el gran San Miguel de Tucumán, lo cual es más de 4 de cada 10 tucumanos que están en la línea de pobreza. Sí, son valores que están muy cercanos, es un poco nada más y está dentro también del margen de error. Ya cuando hablamos de valores superiores a un 25%, es algo que no tendría que darse en un país como el nuestro. ¿Y por qué se da? Y nos habla de lo que es la estructura productiva argentina, que lamentablemente es una estructura productiva desigual. Tenemos a la mitad de los trabajadores ocupados en un sector microinformal de la economía, ¿no? Solamente un 35% que trabaja en un sector privado formal, que puede pagar buenos salarios, que puede medianamente sostener la capacidad de compra de los trabajadores, y un 15% en el sector público. Pero la precariedad del mercado de trabajo lo que nos viene es de tener una estructura productiva que lamentablemente los argentinos no tuvimos la capacidad para desarrollarla y para generar un sistema en el cual generemos cada vez más riqueza y aumente el Producto Bruto sistemáticamente. Cuando vemos una evolución del Producto Bruto de Argentina, en general, salvo 4 o 5 años, los primeros años del 2000, que creció a valores muy importantes, destruye un año o dos años después lo que consiguió avanzar en un momento, ¿no? Entonces, en este sentido, si no mejora el mercado de trabajo, no va a mejorar la calidad de vida de la población, de todos nosotros, y para que mejore el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva y básicamente tenemos que tener políticas de Estado que apunten a aumentar la producción, a generar más riqueza, a generar más trabajo, que sean consensuadas no solo en el sistema político, sino también con los actores de la producción y del trabajo. Y después de ahí puede ser que a mediano y largo plazo lo consigamos, ¿no? Si no tenemos una importante parte de los trabajadores en lo que es como un sector refugio, que se tienen que inventar directamente un trabajo, como puede ser el reciclado de los residuos, los cartoneros, la venta ambulante, limpiar parabrisas en una esquina. Eduardo, uno suele tender a pensar que la pobreza está íntimamente relacionada con los ingresos o relacionada con los ingresos, pero esto no es inexorablemente así, ¿no? Bueno, hay otro tipo de forma de medir la pobreza, la más tradicional es con los ingresos, de medirla como usted dice, pero cuando la pobreza es ya estructural, cuando lleva más de 20 años, cuando estamos en una tercera generación ya que nació y vive en una situación de pobreza, no es una cuestión de ingresos coyunturales, sino que viene asociado con una vivienda que es de muy baja calidad, viene asociado a no tener servicios básicos como la conexión a la red de agua y a la red de cloaca, que eso impacta mucho en las enfermedades. La salud, ¿no? Que es muy endeble, no solamente para las personas adultas, sino también para los niños que en los primeros años o los primeros meses no pueden alimentarse bien y eso le genera problemas tanto físicos como cognitivos para el futuro. El sistema de seguridad que no está presente y ni que hablar de lo que es la parte educativa, que se ha complejizado con lo que fue la pandemia, pero el atraso y las habilidades que tienen que tener los niños y los adolescentes que no logran conseguirla. Y tenemos una parte de la población importante porque tenemos cerca de un 25% de la población que es núcleo duro de la pobreza, ¿sí? Que es muy difícil salir adelante y solo le queda la subsistencia y las ayudas de los programas sociales que son estrictamente necesarios, pero con eso no alcanza. Queremos recordarle a nuestros televidentes que nuestro entrevistado es miembro del equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Y ya para cerrar, Eduardo, agradeciendo este tiempo. Con esas tres generaciones de gente viviendo estructuralmente, sistemáticamente, en estas condiciones de pobreza, ¿qué futuro nos depara? Bueno, lamentablemente nuestro futuro es que si empezamos a hacer las cosas bien, que es difícil para los argentinos, que en mediano plazo va a haber diferencias importantes, ¿no? Tenemos como una hipoteca social también, ¿no? Está hipotecada la vida de muchos niños y de adolescentes, de sus familias y de la sociedad en general. Por eso tiene que ser como un llamamiento, una toma de conciencia de lo serio de la situación que ningún gobierno anterior con diferentes visiones y con diferentes formas de encarar la economía le dieron resultado y tenemos que ir a un gran acuerdo nacional que vaya a aumentar la producción y el trabajo en la Argentina, construyendo también confianza para el futuro para los inversionistas y empresarios. Nos quedamos con esto, con esto de la hipoteca social. Qué triste, qué duro, ¿eh? Ojalá que cambie, ojalá que podamos cambiar, como usted dice, en el corto plazo o en el breve plazo, no sé, en el mediano plazo, si se quiere. Sí, también teniendo muy en cuenta las economías regionales y un diseño de país que no falta, ¿no? Que tiene que ser otro factor de política de Estado. Perfecto. Gracias, Eduardo, por este tiempo. Muy amable. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Hasta luego.